Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, quiere un poco de cazabe pa' ver cómo sabe. Aunque no quepa, métele con pepa. De pura cepa le someto a cualquier arepa. Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme la kenepa. Aunque no sean de ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce. También sé que te gusta mi elefante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte con diferentes voces. Métele champón que ya mismo son las doce. Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un mortem. Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morse. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo, chocolatoso. Embriagarme con tu caldo de oso, hasta ver borroso. No importa si estás alado o estás oso, porque estoy monchoso. Atea, diabólica o católica. No importa, todas gritan igual como sinfónica. ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica. Le meto turbo con los dedos curvos. Ambidiestro a los derechos y a los zurdos. Mija, usted elija, lengua por la vejiga o por la verija. Quítale el candado a tu rendija. Que tú sabes que tú eres part-time, tú no eres fija. Así que no me exija. Vamos a echarle masilla a tu vasija. Y después pasarle lija. Tengo la pija mirando pa' tu balsa. Ella te calza, aunque esté descalza. Vamos a echarte salsa. No te hagas derrogar, no seas falsa. Avanza, ponte mansa. Esto es calicería a los hamboya. Vamos a sudar mucha salsa soya. Hasta oler a cebolla. Aquí llegó tu caballo de Troya. A calentar la olla. Fúmate una polla. Pa' que flote sin usar una polla. Llegó el que se enrolla y se desenrolla. El ingeniero del sexo, Mr. Distroya. El señor sausage. El que te alegra la noche. El que cierra cualquier episodio con broche de oro. El que te pone los cuernos de toro. Más vaquero que un marboro. Ahora vámonos pa'l coro. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave, esto va suave ¿Quieres un poco de casabe? Pa' ver cómo sabe Pa' ver cómo sabe